Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. El día de ayer, sin lugar a dudas, fue un día histórico para los Estados Unidos, eso después de que llegara a su fin el mandato de cuatro años de la era de Donald Trump, dándole paso a la nueva administración de Joe Biden, presidente número 46 de los Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué crees? Este momento histórico tampoco pasó desapercibido en las redes sociales, las cuales se llenaron de toda clase de comentarios. ¿Quieres enterarte qué fue lo que sucedió durante la ceremonia de juramento y de lo que todo el mundo está hablando? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos la toma de protesta de Joe Biden se llena de memes, predicciones de los Simpsons y Gaga se convierte en el sinsajo. Así como lo escuchas, afortunadamente el día de ayer los Estados Unidos vivió una transición del poder bastante pacífica y aunque esto obviamente nos llena de alegría, las redes sociales también encontraron en este día un momento ideal para reírse un poquito. Es por esto que aquí te presento algunos de los mejores memes de los que absolutamente todos se rieron. Empezamos por el dato más que obvio, aunque el expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, dijo que no asistiría a la ceremonia por cuestiones de seguridad de salud. Bueno, esto no impidió que su imagen estuviera presente, gracias a la creatividad de usuarios en internet, quienes nos regalaron una gran cantidad de memes bajo los hashtags Bye Bye Trump y Trump Last Day. Y basta decir que la gente tiene mucha pero mucha imaginación. Kamala Harris hizo historia por dos increíbles motivos. El primero porque se convirtió en la primera mujer vicepresidenta y el segundo porque también es la primera mujer de ascendencia afroamericana y del sur de Asia en ocupar este rango. Para su histórica ceremonia de juramento, la nueva vicepresidenta decidió utilizar un vestido y un abrigo color morados, inspiración de Christopher John Roger, un joven diseñador negro de Luisiana, que decidió acompañar con un increíble collar de perlas personalizado, inspiración del diseñador puertorriqueño Wilfredo Rosado. El color en especial llamó mucho la atención, ya que se dice que el morado es el resultado de la combinación de los colores que ocupan los dos grandes partidos estadounidenses. Hablamos de los republicanos y los demócratas. Por si todo lo anterior no fuera suficiente para que el atuendo de la ahora vicepresidenta llamara la atención, bueno, los fanáticos fueron un nivel más allá y señalaron que durante un episodio de los Simpsons titulado Bart al futuro, que se transmitió en el año 2000, Lisa Simpson, ahora convertida en adulta, es presentada como la presidente entrante de los Estados Unidos y parece llevar un atuendo prácticamente idéntico al traje que eligió Harris. Además, en este episodio, Lisa toma el poder después de que el Donald Trump dejara la Casa Blanca hecha un caos. Lady Gaga se convierte en el sinsajo. Sin lugar a dudas, Lady Gaga sorprendió positivamente a todo el mundo con su interpretación del himno nacional durante la toma de posesión de Joe Biden, no solo gracias a su increíble y potente voz, sino más que nada a su elección de atuendo. La cantante lució un vestido llamativo, que constaba de un saco azul marino ajustado a la medida de manga larga y una enorme falda fluida color rojo. Sin embargo, al parecer lo que más llamó la atención fue un gran alfiler dorado que lucía en su pecho, lo que resultó siendo la parte más interesante de su atuendo. Rápidamente Twitter se inundó de comentarios donde la gente comparaba el enorme broche de oro que llevaba Lady Gaga con el famosísimo símbolo del sinsajo, utilizado por Katniss Everdeen para la saga Los Juegos del Hambre. Obviamente no es necesario decirte que lo que Lady Gaga llevaba en su pecho nada tenía que ver con el sinsajo. Más bien se trataba de una paloma con las alas extendidas sosteniendo una rama de olivo en el pico. Este es un símbolo popular de unión y paz. Sin embargo, vaya que los memes causaron mucha gracia. Jennifer López hablando en español. Así como lo escuchas, Jennifer López subió al escenario para la toma de posesión para interpretar un popurrí de algunas canciones bastante patrióticas como por ejemplo This Land Is Your Land y American The Beautiful. Sin embargo, se tomó su tiempo para poder introducir por qué no uno de sus propios éxitos, esto mientras se dirigía a su nación hablándole en español. Cerca del final de su actuación, J.Lo recitó las últimas palabras del juramento a la bandera totalmente en español. Ella dijo, Esto antes de gritar la frase ¡Hagámonos fuertes! Una obvia referencia a su más grande éxito de los años 2000. Let's get loud. Y ya que hablamos de los Simpsons, no solamente el atuendo de Kamala Harris llamó la atención. Al parecer, entre las extrañas teorías vinculadas a esta famosísima serie animada, no se detuvieron ahí. La ceremonia de inauguración televisiva de anoche también contó con un discurso del presidente, así como la actuación musical de diferentes grandes artistas. Y todo esto fue conducido nada más y nada menos que por el legendario actor Tom Hanks. Los fanáticos de inmediato notaron que la presencia de este gran actor en el escenario se veía bastante, pero bastante similar a otro episodio de Los Simpsons. Katy Perry y sus fuegos artificiales Bueno, ya casi para terminar, Katy Perry tomó el control del escenario en Washington, D.C. para cerrar la ceremonia con su canción Firework. Como actuación final de esta gran noche, Katy cantó sus famosas letras mientras un brillante espectáculo de fuegos artificiales se lograban apreciar de fondo. Si bien es cierto que Firework salió por primera vez en el 2010, nos queda más que claro que su mensaje, la energía y sobre todo el espíritu positivo que lo envuelve se mantienen constantes 11 años después. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Sin lugar a dudas, estos son algunos de los datos que más nos sorprendieron y sobre todo que más virales se hicieron en las redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál de estos fue el que más te llamó la atención? Y sobre todo, ¿no te parece increíble la creatividad de la gente en las redes sociales? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.